¡Suscríbete al canal! La oportunidad de darle mis palabras a Pepe, lo queremos mucho, es una persona que lo conozco por ocho años y le tengo mucho cariño tanto a él como a toda su familia, a su hermana, a sus hermanos y pues nada, siento como que no hay palabras porque tu mamá es lo máximo, para mí mi familia es lo máximo, entonces siento que no hay palabras que te puedan reconfortar, pero le dije que tiene el amor de todos nosotros, sus compañeros, que lo apoyamos mucho, que lo queremos mucho y que aquí estamos para lo que él necesite. Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa, soy Félix Castillo.